que ya la cifra de endeudamiento que para junio está justamente en 3.968 millones de dólares ha superado las reservas internacionales que por el boletín presentado la semana pasada por el Banco Central están por encima de las 3.150 millones de dólares. Eso significa que hemos aprobado más créditos y hemos endeudado más al país que lo que tenemos en las reservas internacionales. Y para finales de este mes con los créditos pendientes vamos a llegar a más de 4.250 millones de dólares lo que significa que el ministro de Economía no solamente no tiene memoria sino que en este caso no sabe leer ni siquiera los proyectos de ley que manda a aprobar en este caso a la Asamblea Legislativa. Crece la deuda externa, se van achicando nuestras reservas internacionales. ¿Por qué se están endeudando tanto? Porque no quieren admitir la crisis, porque hay un hoyo negro que se llaman Empresas Públicas Deficitarias en este país que le debe más de 128.000 millones de bolivianos al Banco Central. Esas empresas que solamente sirven como botín político se están comiendo los recursos de los bolivianos y esos créditos lo único que hacen es buscar seguir dilapidando los recursos a través de estas empresas. Por lo tanto, si siguen viviendo en negación, lo único que queda adelante es una verdadera crisis económica provocada por este gobierno, especialmente por el ministro de Economía.